Os presentamos la review del QNAP TS431P2, un servidor NAS con un procesador Anapurna Labs con la capacidad de realizar snapshots de volumen y de carpetas. Hola a todos, bienvenidos a la review de este QNAP TS431P2, un servidor NAS de 4 bahías para discos duros de 2,5 o 3,5 pulgadas, ya sean mecánicos o SSD. Este servidor NAS cuenta con un procesador de 4 núcleos Anapurna Labs Alpine 3414 con una velocidad de 1,7 GHz y 1 GB de RAM ampliable hasta un total de 8 para poder alcanzar la posibilidad de realizar snapshots con la última versión de QTS4.3.4. En el frontal de este servidor NAS podemos encontrar sus 4 bahías para discos duros de 2,5 o 3,5, ya sean SSD o mecánicos, las cuales podemos instalar con estos orificios y los tornillos necesarios para su instalación, incluidos en la caja. Además, contamos con los LEDs de estado tanto de red como de discos duros como del propio servidor NAS, botón de encendido, botón de One Touch Backup y conexión USB 3.0 para hacer más cómoda las copias de seguridad esporádicas utilizando el One Touch Backup. En la parte trasera encontramos un gran ventilador encargado de la refrigeración del conjunto que va a generar un nivel sonoro muy bajo y va a mantener todo el conjunto refrigerado a muy bajas revoluciones. Además, dos conexiones RJ45 Gigabit LAN compatibles con agregación de puertos, doble conexión USB 3.0 para realizar copias de seguridad o conectar dispositivos como SAIS o impresoras y su conexión de corriente que nos va a permitir un consumo muy muy bajo. Vamos a desmontar este servidor NAS como solemos hacer en nuestras reviews para que veáis el interior. Una vez retirada la carcasa podemos observar que tenemos un gran ventilador de 12 centímetros, las bahías para los discos duros generadas totalmente en metal, en la parte trasera vemos el backplane y en la parte interna podemos encontrar la memoria RAM para poder ampliarla de 1 GB hasta un total de 8 GB. Como vemos, un montaje perfecto para un servidor NAS de gama de entrada que nos va a permitir funcionalidades empresariales en nuestra red. Bueno, pues hasta aquí la review del QNAP TS431P2, un servidor NAS compatible con snapshots, con un procesador ARM y ampliable hasta un total de 8 GB de memoria RAM. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así no olvidéis hacer clic en el botón de like, suscribiros a nuestro canal de YouTube y por supuesto visitad nuestra tienda online en cloudea.com. Soy David Aragón, formador y Community Manager del grupo Cloudea.